Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote aquí Con el tiempo curaré El dolor que me dejas Aunque nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Corazón, corazón, corazón viajero Corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir